Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y bienvenidos Hola que tal estáis gente, bienvenidos, bueno vamos a ver una de héroes, pero vamos a darle una de héroes en este caso no competitiva de apoyo, ¿por qué? porque aquí en los héroes si tenéis Amazon Prime gente y la tenéis justamente enlazada con Overwatch, están dando ahora por tiempo limitado esta skin de Moira por si estáis interesados, simplemente ya sabéis, ir a Twitch o Amazon Prime de hecho gente está en mi Twitter, en la X de ahora, pues está el enlace directo que lo compartí también que de una de las páginas, bueno de las cuentas oficiales que se dedican de Overwatch para que nosotros podamos enterarnos también de todas las noticias en español de hecho espera un momento, quiero verla aquí, ok, está chula, siempre digo que quiero cambiarla toma ya siempre quiero cambiarla pero no la termino nunca de cambiar, que rabia me da, siempre me olvido bueno yo he venido por aquí, por otro lado ahí, ahí, ahí a ver, si nos ponemos todos juntos estaría bien, ¿vale? si no, después me toca hacer la DPS hola adiós, que está arriba, perdón no puedo vale, hay que bajar he perdido demasiado tiempo mirando al otro ¿what? pero eso que es bueno gente, aquí tenemos la skin de Moira aquí está estupendamente ya sabéis que la podéis conseguir vale, entramos otra vez en partida por supuesto habremos perdido nos habremos muerto que rabia me da cuando pasa eso que directamente es como si te hubieras muerto que yo creo que a ver vale un momentito venga que te quieras ayuda yo te ayudo venga hay que ayudar al compi gente si no ahí está hay que ir a por el compi ahí, ahí, ahí ¿veis? con mi orbe hemos sido lo máximo posible what the fuck ¿qué ha pasado? pero no había un ah, yo digo yo, para mí que se me ha puesto por delante tío, yo, para mí que se me había puesto por delante el Hanzo tío, ¿me ha dado algo? ¿yo estoy viendo visiones? ¿o qué pasa? vale vas fuera vas fuera vas fuera eh, eh, eh a que no veis mi a que soy lo más con vale, vale, vale ah quería meterla tío, eso sonó muy mal gente ay, ay, ay oye, oye espera, espera, espera que te ayude ay, no puedo no puedo tanto, eh tío vale, venga venga ahí va muy buena muy buena muy buena lana también, eh oepa vale ok no he hecho mucho pero venimos por aquí y seguimos dándole caña y epa me la como epa ven aquí ven aquí ven aquí que no te voy a dejar no te voy a dejar ha tirado su ulti para nada soy la mejor de todos gante ahí, ahí, ahí vale vale yo ayudo ahí estamos ahí epa me equivoca me equivoca de lado me equivoca de lado gente ay, ay espérate ay, ay, ay ay uy hemos hecho 14 ni yo me lo creo espérate que aquí me mata al naljanzo vale vale tío vale voy tío que me matan al naljanzo este tengo que ir a por él porque si no me lo matan tío es que si no me mataban al naljanzo me cago en todo viene por mí espérate 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 que de la vuelta que si no me muero yo uff que mal le he pasado vas fuera vas fuera tú vas fuera tú vas fuera ni cago en todo he ido yo ay, he hecho una racha de 14 hey he hecho una racha de 14 gente ni yo me lo creo ostras oye no he hecho tantas kills sin morir tantas veces siempre he hecho me he quedado siempre en el 10 oye 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 que guay oye me he motivado y todo nada nada me he motivado ahí al tope tío ahora que me lo ha hecho espera espera que te ayudo espera que te ayudo que te ayudo te ayudo te ayudo voy voy vale epa tío en serio por un segundo gente por un segundo oye he hecho 15 y 11 oye me gusta eh a ver también os digo una cosa es con moira a ver sé que puedo hacer más con moira porque he llegado con moira he llegado hasta 40 kills en una partida no no estoy tan mal con vale me voy a venir por aquí y voy a ir a por la jara ah vale 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 me la han ok ok voy para allá voy por la parte de detrás eh espérate espérate tú que vale vale voy a hacer que pierdas voy a hacer que pierdas de hecho voy a cogértela a ti para que no la cojas tú y a ti te vas a ir a perder jajajajaja hay 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 epa 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 que me viene por mí bueno no pasa nada 16 y 11 muy buena jugada eh a ver se la lleva la jugada destacada bueno porque tienes que ser precisa pero yo creo que este y este el tanque también vale pero como hay que elegir dos pero oye ha sido muy buena eh muy buena partida y creo que también la Widowmaker también ha sido muy buena eh no mi equipo en general si no tampoco hubiéramos ganado pues esta es la skin así se ve en el juego y nada gente para deciroslo para que no tengáis bueno no tengáis no que tengáis conocimiento no tengáis no tengáis conocimiento de que están regalando esta skin y nada gente de paso pues somos unas excusas ya sabéis para utilizar a Moira yo a ver vamos a ver ha hecho algún movimiento hemos estado en el observatorio a ver que cuál es el movimiento que ha dicho Overwatch que este es el mejor que he hecho ay es que perdona esta jugada destacada a mi me mola eh yo la considero una reina a Moira ah vale cuando hemos metido ahí después hemos hecho al otro bueno hemos ayudado y a este si ha sido tres tres tío no me gusta esta del verde quiero que se me cambie esto lo odio no me gusta no me gusta como está así en verde bueno pues gente nos he dado un sor ahí gratis nos vemos en un próximo vídeo gente de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo ya estamos a punto de llegar a los 850 vamos rumbo a los 900 de verdad muchísimas gracias gracias yo he puesto una meta que cuando lleguemos a los mil suscriptores pondré sé que lo he dicho varias veces pero pondré la cámara y me veréis mientras tanto mientras no lleguemos ahí no y ahora sí que sí gente los directos empezaremos en febrero porque es una tontería que falte semana y media o dos semanas como queráis verlo porque tengo que hacer algunas cosas del OBS porque han actualizado tweets y las alertas también tengo que cambiarlos todas todas las alertas y digamos hacer la migración para que también quitamos tantos programas activos para que vaya mejor los directos aunque yo mi ordenador la verdad es que estoy muy contenta de él simplemente porque estoy migrando las alertas estoy migrando también varias cosas por eso estoy tardando un poquito más pero creo que esas dos semanas nos van a venir bien y empezamos febrero el mes del amor pues le daremos caña a los directos y gente a lo mejor si logro conectarlo también tendremos por lo menos dos veces directos aquí en en el canal en el canal de Naida Love Naida no Naida Overwood solamente lo digo eso vale así que me despido de todos vosotros estas son las noticias espero que consigáis la skin que de hecho si vais ahora y dentro de un par de días también va a estar pero que lo sepáis y ahora sí que si me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao